Ese mismo dictamen, en eso cada uno va a hacer su evaluación personal y ahora la Cámara de Diputados eleva ante el Tribunal Electoral Provincial para que informe quién está en condiciones de cubrir esa banca que le corresponde al partido de ellos. Específicamente con respecto a los haberes que se dicen que justamente había cobrado en forma indebida, él hizo una presentación pública inclusive mostrando que habían sido devueltos. ¿Eso ha sido tenido en cuenta dentro de la elaboración del dictamen? Él cobró en enero y devolvió el 21 o 22 de febrero, recién devolvió los sueldos. Entonces yo creo que al momento de cobrar y darse cuenta a él que tenía que cobrar, 14 días de diciembre y cobra los 31 días de diciembre más al aguinaldo, se tienen que dar cuenta que está cobrando mal y los devolvió un mes y medio después. O sea que, no, 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 muchachos. En esto yo creo que cualquier persona se da cuenta que esté lo mismo, que yo vaya mañana, me compre un caramelo, no lo pague y se lo devuelva dentro de un mes. Ah, me olvidé. Acá está la plata. Pasó algo parecido con Lucía Ávila, ¿no? Pasó algo parecido con Lucía Ávila, devolvió automáticamente, ella cuando comprueba de que le habían liquidado mal unas horas, porque ella era diputada, lo devolvió automáticamente. En torno a las declaraciones del diputado, claro que, bueno,